Luis Abinader invita sospechosamente a un debate, nada más y nada menos que a Abel Martínez. Y ya se enterarán ustedes por qué digo sospechosamente. Abel, ni tonto ni perezoso, asumiendo que Luis Abinader ha cometido un gran error, acepta la invitación. Pero miren por qué digo que él piensa. Bueno, la narrativa es, en efecto, lo convencional en la estrategia política, que si usted es un presidente en ejercicio, tiene sí o sí una cola que le pisen. No necesariamente porque usted lo ha hecho mal, sino porque incluso sus más cercanos colaboradores habrán hecho algo que se puede capitalizar en medio de un debate totalmente en su contra. Porque siempre, el que no ha sido presidente, no tiene esa cola, esa estela de escándalos detrás. Y por eso se asume al vuelo que quien va de robo en ese debate es Abel Martínez, porque simplemente no hay forma en la cual él pierda. Eso, si usted se conforma con ese análisis, lo dará por bueno y válido. Pero lo que hay detrás de la invitación del debate, o a debate que hace Luis Abinader a Abel Martínez, no es más que una trampa. Pero, ¿dónde está el asunto? Bueno, todo el mundo en este país está diciendo que Leonel Fernández está creciendo. Se habla de un tema, de una alianza en primera vuelta, que eso ya ustedes saben, el lío que ha propiciado en el PLD. Pero, además de eso, la realidad es que, según las encuestas, según lo que dicen los propios empresarios y lo que se dice en un palacio, bueno, hay un segundo lugar en el cual el elemento que está ahí sacando cabezas es Leonel Fernández. Pero, ¿qué ocurre? Si usted es el adversario más arriba y ve a Leonel Fernández y Abel Martínez, usted tiene derecho a usar su poder para tratar de redefinir el marco y decirse, A mí no me interesa enfrentarme a Leonel Fernández. A mí me interesa ahora enfrentarme al candidato más débil, por algo muy simple, el marco temporal. De hoy al día de las elecciones, es mucho más el esfuerzo que le toma a Abel Martínez que a Leonel Fernández seguir creciendo. Por eso, ese es mi candidato más débil, porque a este que está aquí, el tiempo que le queda, le jugaría a favor. Pero a este, que es el más endeble y el más vulnerable, ameritaría mucho más tiempo del que en verdad él tiene. He aquí, entonces, a mi auténtico adversario. Lo que estamos viendo detrás, o lo que no estamos viendo, y usted está captando ahora, es que hay una estrategia de comunicación política que lo que busca es desmontar a Leonel Fernández, desmontar la narrativa de que está creciendo, dándole cierta cuota de protagonismo a Abel Martínez a través de un debate que crearía la falsa ilusión de que éste va creciendo o a la par o por encima de Leonel. Naturalmente, este plan que a simple vista luce brillante, luce fastuoso, no tiene por qué salir así. ¿Por qué? Y si de repente, y ya esto es uno yéndose más allá. Y si de repente, Abel Martínez en el susodicho debate, hace galas del abogado litigante que él fue. Y si de repente, Abel Martínez en el susodicho debate, saca el fogueo de los enfrentamientos políticos que él tuvo en la Cámara de Diputados. En fin, que el plan esté bien concebido no significa que en su ejecución las cosas salgan como se esperan. Pero lo importante aquí es que usted capte de que no se trata de un error de Luisa Binader. Lo que estamos presenciando es una forma de desmontar la percepción de ascenso de Leonel. Porque Abel Martínez tiene un gran problema. Y es que su narrativa, su retórica no cala. No se posiciona a la par de la de Leonel, a un punto tal que es Danilo Medina quien tiene que salir a hablar por él. Pero cuando Leonel habla, bueno, la cosa es diferente. Hay tráfico, hay notoriedad. El propio Abel Martínez es consciente de que las opiniones de Leonel son las que se colocan en materia de exposición y debate. Y entonces ahora, curiosamente, es nada más y nada menos que el palacio quien quiera ayudar a Abel a colocarse a la par con Leonel. ¿Pero para qué? ¿Para ayudar a que él sea el próximo presidente? No, sino para usarlo como una especie de... Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el Colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Una especie de chaleco antibalas para equipararlo de manera artificial a Leonel a través de ese debate. Y darle un protagonismo que en un esquema de suma cero se lo quitaría a Leonel. Esa es la jugada. Eso es lo que hay detrás, señores, ni más ni menos. Así que no estamos ante un error del presidente. Estamos ante un plan meticulosamente bien elaborado. Que la gente no se va a dar cuenta de él si de repente se conforma con escuchar lo que ya están repitiendo otros. Que se trata de un error del presidente. No, señores. No. No es un error. Es un plan que tiene como meta robarle ese espacio a Leonel en la opinión pública, entregándoselo a Abel Martínez, a quien ellos infieren. Es un candidato más vulnerable. Y aquí paso a explicar por qué, según esa lógica. Bueno, la lógica es la siguiente. Si Leonel sigue creciendo, se entiende que las bases del PLD van a percibir ese crecimiento. Lo que se quiere evitar con esto es que en esa primera vuelta se dé una sangría de votantes del PLD hacia la candidatura presidencial de Leonel. Y no es que él gane en primera vuelta, sino que se impida con esto que Luis Abinader pase en una primera vuelta. Porque entonces luego, en una segunda vuelta, ellos mismos, es decir, en el Palacio Nacional, son conscientes de que no habrá forma alguna en la que el propio Danilo Medina sea un obstáculo para impedir que esa base PLDista vote por Leonel si éste queda en segundo lugar. O sea, esto que acabo de decir completa entonces la necesidad de que sea el propio gobierno quien infle momentáneamente a Abel Martínez. Esto es impolíticamente correcto. Gracias por llegar hasta este punto de este comentario, análisis y reflexiones del juego de poder de República Dominicana más allá de los titulares. Todo el que está aquí en presencia de estos contenidos sabe perfectamente que, como los políticos, nunca nos van a decir exactamente detrás de qué andan. Pero como nosotros tenemos, y cuando digo nosotros me refiero a ustedes y a mí, tenemos un aparato crítico siempre alerta. Hacemos más que el intento de auscultar en lo que en verdad está ocurriendo en la realidad, ¿no? De lo que llamamos en esta plataforma el juego de poder. Les recuerdo que tenemos también el Foco Público, que es nuestro nuevo proyecto, nuestro nuevo canal Foco Público. Pueden ir ahora mismo a YouTube, colocar la frase Foco Público, les va a salir el canal al vuelo, suscríbanse y ayúdennos a llegar a los más de mil suscriptores en este nuevo proyecto. Ya tenemos circulando la quinta pata, Terradar 3.0, Donde Seca el Show, el otro canal, Impolíticamente Correcto, Foco Público y muy pronto también el código. Señores, nos vemos en el próximo capítulo. Acá seguimos a pie de guerra, listos para analizar y reflexionar sobre cada una de las grandes jugadas de nuestros políticos y hombres de poder en la sociedad dominicana. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ...lo biometrizando. No tienen que esperar a que voluntariamente quienes quieran entrar al mercado binacional, quieran pasar frente a una cámara para esos fines. Yo soy intolerante realmente con las personas que quieren tomarme el pelo y verme la cara de estúpido. El presidente de la república dice, ah, seguramente ellos están cómodos por la biometrización. Lo que dice Edwin, él obvió, él le ha hecho todo lo disparate que ha hecho. Que cerró la frontera, todo eso. No, pero que es un disparate, güey. Eso no. No, cuando dice disparate, él dice... No, no, que eso no es causa para que los haitianos estén molestos. Que eso no es causa para que los haitianos estén molestos. O sea, no te entiendes, ¿no? Es esto. Los que por ellos están molestos por esto. Y por eso no quieren entrar. Es decir, yo lo voy a decir una cosa. Entonces, ¿quién está molesto? Los haitianos que no quieren venir a entrar. Pero es que los haitianos no han... Esos comerciantes no han entrado aquí porque el gobierno, lo que queda de gobierno o lo que sea que hay en Haití, tiene su frontera cerrada. No es el haitiano comerciante que tiene la potestad de cerrar la frontera y decir, no, no, vamos para allá. Es que el gobierno de Haití, Ariel Henry, tiene la frontera cerrada. Entonces, Ariel Henry, el que tiene el problema con la biometrización, es el gobierno haitiano. Entonces, usted debió ser más específico. Ah, no, el gobierno debe estar incómodo por la... Entonces, estamos en un conflicto de Estado. Todavía sigue agregando leña al fuego con un comentario por no reconocer su culpa y su torpeza. Ah, no, deben estar incómodos por la biometrización. Por eso no quieren entrar. Amigo, ellos quieren entrar, pero es el gobierno haitiano que tiene la frontera cerrada, su puerta cerrada. Entonces, el gobierno haitiano que tiene problemas con la biometrización, ¿me entiendes? ¿Tú sabes de quién es el error? ¿Me entiendes otro error que está cometiendo Luis Abinader? ¿Por qué no mencionó, por ejemplo, a la directora departamental del Ministerio de Comercio e Industria del Nordeste, que es ahí, Leslie Tején. Esa fue la que dio la orden departamental. O sea, es el gobierno. ¿El gobierno? Pues el gobierno. El gobierno que cierra la frontera y la abre. Bueno, uno no puede caer, uno no puede caer en este swing que hace el presidente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Está muy mal. Entonces, Ariel Henry no quiere que los ciudadanos haitianos que entren aquí sean registrados. No, no lo quiere. Cuando viene a ver, está involucrado en las pandillas que vienen a hacer desorden aquí también. Es lo que yo pienso. Las pandillas, por si tú no lo sabes, y con esto cerramos, las pandillas, las bandas en Haití dan dinero a los políticos para sus campañas. Y cuando estos políticos llegan al poder, llegan comprometidos con esas bandas para que tengan conciencia de qué tan bizarro es Haití. Ok, aquí usted critica que un empresario le dé dinero a un político y que luego ese político, cuando llega al poder, tenga que servírsela en bandeja de plata a ese empresario. Perfecto, eso es criticable, pero en Haití estamos hablando de bandas, de bandas que afectan la tranquilidad a un punto de que la gente no puede salir a la calle. Bueno, esas bandas le dan dinero. ¿De dónde? De los secuestros. En Haití, las empresas que operan tienen seguros antisecuestros. Los ejecutivos de esas empresas tienen seguros antisecuestros. Entonces, con ese dinero, que pagan esos seguros, es que las bandas le dan dinero a los políticos para que hagan su campaña. Toda una locura. ¿En cuánto que sale el Grupo Wagner? Nos vamos. Quinta pata. Volvemos en el próximo.